Música 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 Ya te he dicho que no vas a llevar a jugar con un dinero y no jugar yo Música 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 Cristo te ama El que entra para tu vida Jesucristo La solución a mi problema Esta es la única solución a mi problema La única solución Loco, ¿tienes mercad? Claro, si te hagan de causa Dame un paquetito, luego te doy Dame todo lo que tienes Dame todo lo que tienes No hay pere, no hay pere, soy cristiano ¿Eres qué? Soy cristiano Hasta ahora no entiendo por qué te llevan, persigue tanto Porque tiene un cap para ti, varón Esta es la próxima solución Más fuerte que tu pistola es el amor de Dios Y un día te va a encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video